Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de hoy miércoles de Soberanía Popular TV por nuestro canal de Teleradio América, canal 12 y 45 de Teleradio América para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, hoy es un día cargado de informaciones, se echan para atrás con el tema de la ampliación de la Nacaona mutilando el parque mirador donde dije digo Diego Diego pero voy a modificar, entonces no diga que no había nada en ese sentido, si tú vas a modificar querido Selman, véate un proyectito allá en Santo Domingo Norte en el puente de la barquita y tú verás como todos te vamos a recibir por ahí con los brazos abiertos, no te ganes repudio de esta sociedad, primero dice la artificial ahora mutilar el parque, no pega una, así. Bueno señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular, un día histórico hoy, 6, ¿verdad? 6 de noviembre, el día en que fue proclamada nuestra Constitución de la República, 175 años, he visto pocos alumnos decir las tareas habituales que ponen para un día como hoy, ¿verdad? Parece que los colegios han dejado la cosa un poquito fría y están a veces más atentos a lo que es el feriado del lunes y no nos encargamos tanto los padres como los que son tutores, las escuelas como centro del saber de afianzar lo que es nuestra Constitución de la República, los deberes ciudadanos, hasta pocos actos y creo que en San Cristóbal un acto hizo el ayuntamiento y creo que el mandatario Danilo Medina dio unas palabras y de manera oficial el gobierno pero creo como que se necesita un acto más efectivo, antes había un acto que se hacía en San Cristóbal, iban todas las autoridades y la gente se sentía como en ese amor a la patria, a lo que es la Constitución de la República que regula el Estado y había como esa interés del ciudadano, de las escuelas, de celebrar un día como hoy. Sí, ¿por qué San Cristóbal? Porque fue un 6 de noviembre que se firmó la primera Constitución de la República en San Cristóbal, cuna de la Constitución. Nuestra Constitución es la carta magna que rige todos los aspectos de costumbre, de normas, de leyes. La ley de leyes que rige el país es la Constitución de la República. La Constitución se modifica o se anulan algunos artículos que es lo mismo que modificar a través de la Asamblea Nacional que reúne los diputados y los senadores para tales fines, con fines específicos. Ahora es el momento propicio para, en una ya definitiva modificación, dejar constituida una constituyente que no es más que la expresión libérrima del pueblo para modificar algunos aspectos que entienda que deben ser modificados para agregar algunos aspectos que normen nuestra vida en sociedad. La Constitución más memorable es la Constitución del 63 que fue aupada por el profesor Juan Bosch. Después de ahí, de esa modificación, yo pienso que donde mejor estuvo el empeño de hacer algo, si se puede decir, fructífero, útil a la sociedad, fue con la modificación que pactaron José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer. En el año 1994, después de la crisis del tranque postelectoral, donde el balaguerismo le hizo un fraude colosal al doctor José Francisco Peña Gómez y la repulsa interna, así como también la negativa internacional de aceptar esas elecciones motrenca, llevaron a un pacto por la democracia que se firmó en la biblioteca República Dominicana. Ahí, el doctor Peña Gómez y Balaguer pactaron incluir en la Constitución de la República el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, otras leyes fundamentales como seguridad social, también la ley de protección a la mujer, a los ancianos, a los niños, la ley de la familia y un sinnúmero de leyes que hoy son el esquema, el esqueleto que soportan el cuerpo de la institucionalidad del país. Ahí también... Incluyendo la modalidad de los colegios cerrados y las mujeres votaban en una hora y los hombres en otra hora. Ahí voy. Incluyendo la modificación de las elecciones en términos electorales. Aquí lo que existía anteriormente era un registro electoral y la cédula. Usted iba con su registro electoral y la cédula y le daban un paquete de papeletas de todos los partidos y todos los candidatos. Usted rompía las que no iba a utilizar y incluía en el buzón, introducía en el buzón, en la urna, por el partido que usted iba a votar. Entonces la modalidad de fraude era que usted, por el partido que le habían indicado que no vote, usted le llevara la papeleta. La gente tomaba el dinero. Para que ustedes vean que el espíritu del fraude siempre ha estado latente en esta sociedad y es asquiante. Porque una sociedad que venda su voto es la degradación más paupérrima que tenga un ser humano. El único día que usted se levanta y es igualito a Pepín Corripio es el día de las elecciones porque su voto vale lo mismo que el de cualquier encumbrado señor de la opulencia en este país. Y si ese día usted no se respeta a sí mismo, si ese día usted no entiende el valor que tiene su existencia como ciudadano de un país, entonces usted no debió haber ni nacido para que no gaste el oxígeno que usted inhala. Así es que ese día, ese día es que usted debe como ciudadano tener más presente cuál es su papel en una sociedad. Así se hacía, así se hizo en el 94, entre otras cosas también que Peña Gómez en el boletín número 20 iba encima, en los números se fue la luz, un apagón general de varias horas y en el 25 la junta, esa junta ahí de gente que hoy dicen que son intachables, que todavía andan vivos ahí y nadie le ha tomado en cuenta llevarlo a un acto judicial por haber desviado la voluntad del pueblo en varias ocasiones. Como anda también Roberto Rosario por ahí, que lo único que pudieron señalarlo fue a los norteamericanos tachándolo de no gratos en su país, sin embargo aquí es un príncipe. Y Florian Tavares. Pero Florian Tavares era el ardil del fraude, el espíritu del fraude del balaguerismo. Entonces, ahí eso provocó una modificación a la constitución que también fue mutilada en el camino porque esta constitución ha sido vapuleada por toda esta clase politiquera que no tiene un criterio de cuando están ahí, primero cuando están en la mesa de negociaciones como cabeza política del país tienen que poner los intereses del país sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cuando están entonces manos de los congresistas que lo dirigen esa cabeza política entonces piensan en el fraude antes que en la ley, piensan en la trampa y de una vez dejan los espacios, el intérvalo de posibilidades de manipular la ley como hicieron ahora con la ley de partidos políticos, por eso usted ve a un Leónel Fernández que perdió en una convención aspirando por otro grupo de partidos aludiendo a qué, a que hay un espacio ahí, que hay un vacío. Entonces, si estos legisladores no tienen criterio, vamos a quitarle esto. Yo estoy de acuerdo que se modifique la constitución, que se unifiquen las elecciones que se modifique el código penal, que se introduzcan elementos nuevos de control en la tecnología en estas redes sociales que viven detractando figuras y también que se quiten algunos aspectos que son muy cómodos para el fraude, para el robo, para la corrupción y que también se le dé espacio a esa dominicanidad que vive fuera de este país porque el dominicano, dominicano donde quiera, decía un célebre béisbolista que para mí es una palabra de antología, antología, de antología Los dominicanos nacemos donde nos dé nuestra maldita gana Así es que usted puede ser, óigame bien, ruso de papeles pero si él viene de sangre dominicana, usted se siente dominicano y ese es el criterio que hay que darle a esta constitución primero la dominicanidad, hay que poner reglas claras en cuanto a la migración haitiana hay que unificar esas elecciones, nosotros no podemos estar permanentemente en este relajo y hay que formar y constituir, usted sabe que es así, una constituyente vamos a quitarle eso a los políticos tan maleados, tan amañados lo que quieren es hacer el fraude antes que la ley vamos a poner una constituyente y vamos a poner la figura ahí del plebiscito revocatorio para todos los niveles de autoridades, verdad todas las que por lo menos son electas desde un regidor, perdón desde un regidor hasta el presidente de la república usted no le está haciendo bien, se va para su casa y si en el camino le metió la mano al estado dominicano va para, antes que para su casa tiene que hacer una paradita en un tribunal a ver si es verdad que usted se va para su casa por inecto o se va para la cárcel por corrupto e inecto como es el caso de El Cañero este alcalde que yo no sé cómo diablo una cosa así pudo llegar a manejar fondos públicos y a estar de que al frente de una sociedad como Santo Domingo Este habría que hacerle un plebiscito revocatorio y mandarlo de ahí para su casa por inecto haciendo la paradita en el tribunal después que una cámara de cuenta independiente haya hecho un trabajo y que un congreso independiente haya hecho su papel ¿cómo que dice dentro de las normas del congreso? no es fiscalizar fiscalizar representar y después que un procurador general de la república independiente haya hecho su rol de procurar oiga bien la cámara de cuenta cuenta clara el fiscal o procurador procurar que ahí todo esté correcto y el congreso fiscalizar que lo que haga la cámara el procurador esté correcto entonces de ahí usted va para su casa por inecto o va para una cárcel por inecto y corrupto ese municipio está abandonado pasen por ahí dense una vuelta por ahí estos líderes mediáticos que nada más son de este cuadrante del casco urbano que se den un paseo y que vayan nada más por las avenidas principales que cojan la 17 y currusen el puente la 17 y lleguen hasta las Américas y que vayan ahí mirando lado y lado para que ustedes vean la inectitud de este señor que tomen la Venezuela la sabana larga la carretera Mella que cojan la charla de gol que cojan las Américas que cojan allá la avenida España por ahí donde está el malecón eso parece unos arrabales del Congo africano vayan al túnel que está en la marginal de las Américas para que ustedes ven que hasta un caballo muerto hay ahí y este señor entonces dice que llamándose alcalde representante de qué usted no es representante de nada usted es representante de una asquerosidad de gestión usted no tiene criterio usted no puede llamarse ni siquiera político usted es una vergüenza para la clase política queda en tercer lugar y entonces dice que le hicieron fraude y como diablo el del segundo lugar no protesta y usted está protestando inecto póngase para su trabajo a usted le quedan ocho meses ahí al frente de esa alcaldía póngase para su trabajo limpie esa nómina que usted la llenó de votos tratando de reelegirse sincerice esas finanzas quite toda esa gente que usted ha metido ahí a pagarle sin cobrar y a darle contrata sin hacer nada para el beneficio de esa comunidad da vergüenza que la gestión que hizo Juan de los Santos usted le está marchitando de esa forma usted es un inecto y me gustaría verlo en un sitio público para decirle usted es el papá de los inectos váyase tranquilo haga lo que tenga que hacer en estos ocho meses y entréguele a quien tenga en su defecto que venir a cumplir con su deber a los políticos no se le permite ni se le pide más nada que no sea cumplir con su deber tú sabes Juan que el día de hoy es muy histórico y más cuando tú traes a reducir lo que ha pasado con nuestra constitución de la república creo que es reformada 40 veces casi todos los mandatarios que han estado en el tren gubernamental han querido modificarla sea para beneficio personal o para retirarse con una posibilidad de volver creo que Salvador José Blanco y don Antonio Guzmán Fernández no optaron por modificar la constitución pero también hay algo que mencionar en el término de las elecciones del 94 recuérdate que ese proyecto del doctor Peña Gómez que se varió desde la doctora donde está el palacio nacional hacia el congreso porque se llegó a un acuerdo que iba a ser 45% para ganar las elecciones en primera vuelta sin embargo una componenda del partido de la liberación dominicana Nora Botello a la cabeza de la cámara de diputados Paz de Encance y Aristi Castro presidente del senado pues acordaron darle el último tiro de gracia a lo que fue la vida del doctor Peña Gómez en política que pudiera llegar a ser presidente ya esa historia patria hay un libro de Juan Bolívar Díaz que trata sobre la crisis del 94 que ahí está todo bien resumido porque entendemos que la constitución de la república que es el marco legal de todo estado debe ser respetada y estoy muy de acuerdo con la constituyente la constituyente no es más que unas elecciones que se hacen para elegir diputados y senadores constituyentes pudiera hacerse diputados o senadores solamente porque creo que lo más importante es que nuestra constitución de la república sea modificada reformada agregarle algunos artículos que puedan llenar cualquier vacío para que no se vean esos cambios constantes por intereses políticos en ese entonces que es lo que hay que hacer modificarla hacia el futuro que no se le ponga la mano porque miren por ejemplo ahora lo que vivimos aquí con elecciones de tres meses de diferencia tenemos elecciones en febrero tenemos elecciones en mayo y si hay segunda vuelta entonces cuatro elecciones pendientes las primarias del 6 de octubre en febrero en mayo y 45 días después si hay segunda vuelta otro proceso electoral esos son los vacíos que tenemos que llenar porque las escuelas que se lleva eso en gastos y los hospitales que se lleva eso en gastos eso es lo que uno cuantifica si está bien la democracia no tiene precio pero si nosotros podemos regular hacia el futuro como vamos a elegir nuestro sistema de elecciones que no se vea que si yo tengo cierta popularidad y puedo lograr de nuevo y reelegirme y requetelegirme entonces eso trae lo que estamos cosechando lo cosechando hoy pónganse a ver el caso de Bolivia que es una crisis permanente Evo Morales dos periodos consecutivos logró un periodo y quiere otro más no pero Evo tiene por ejemplo va para 20 años no es que logró dos periodos no es que logró dos más y ahora quiere dos más el caso de Venezuela la República Dominicana que vivimos señor un escarceo tremendo si el presidente iba a optar por modificarla felizmente el presidente creo que lo escogió el camino correcto ustedes se imaginan con lo que estuviera pasando en estos momentos si tuviéramos un presidente modificando la constitución de la República como estarían los indicadores económicos miren como está después de una primaria como anda nuestra economía imagínense ustedes que estuviéramos inmersos en una constitución modificada para un presidente optar por un periodo más estaríamos en una crisis señores de incalculables consecuencias así que creo que vamos a la pausa vamos a una pausa señores cuando retornemos vamos a hablar aquí de la situación política que ya se activa los partidos ya en el receso que tuvieron de manera involuntaria o voluntaria 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 diría por el receso y la situación que se vivió con la partida del no quisiera parecer mala periodista que él ya que mató al presidente sino por el fallecimiento del padre del presidente se activan los equipos políticos vamos a una pausa retornamos en breve no se mueva de ahí de regreso a soberanía popular le habíamos dicho antes de la pausa que íbamos a hablar del acontecer político se activan los comandos políticos el primero que se activó fue el comité político del PLD anoche que estaba pasando revista y precisamente hicieron una ya propuesta si se quiere propuesta no hicieron un planteamiento de manera institucional en cuanto a su posición con relación a la candidatura de Leonel Fernández ratificaron su apoyo a el nombramiento de cuatro juristas constitucionalistas para impedir cerrarle el paso a la candidatura de Leonel Fernández atendiendo que viola la constitución que viola la ley de partidos políticos y que las leyes y las normas hay que respetarla porque van en dirección de fortalecer el sistema de partidos políticos en ese sentido se refirió Reinaldo Párez Pérez vocero del comité político y estuvo ahí con una membresía de alrededor del 80% de asistencia no fue el presidente de la república obvio viene de un proceso de luto pero no fue la vicepresidenta no fue Gonzalo Castillo que estaba fuera del país y que ya se reintegró en el día de anoche a las actividades de proselitismo a Gonzalo Castillo la oposición que tiene tanto a nivel de su ex compañeros de partido como de el PRM lo están atacando en base a los errores que ellos entienden que cometen en el discurso y no creo que lo ayude mucho sus compañeros de partido como es el caso de Marchena que dijo que lo importante no es hablar bonito sino que tú puedas hacer cosas y yo pienso que así no me defienda compadre porque tú no puedes admitir los errores que le están señalando tus contrarios tú tienes que decir que Gonzalo Castillo tiene un discurso que sintoniza con la población que hace su planteamiento de forma llana y clara como era el caso de Hipólito Mejía uno nunca salió ni puede salir a darle la razón al contrario Marchena tú eres un comunicador defiendan su candidato sea muro de contención de los ataques a sus candidatos y yo pienso que la clase política también tiene que madurar y tiene también que mandarle un mensaje a la sociedad de respeto no puede estar la clase política limitando sus ataques a Gonzalo diciéndole el penco porque ¿cuál es la propuesta? a mí como elector que estoy aquí mirando el panorama y orientando a otros que de seguro se van a llevar de la opinión que uno pueda tener porque usted hace un planteamiento posiblemente no le gusta el 99% de la gente pero a un 1% le va a gustar entonces tienen que dar elementos para el debate para que ese voto ese voto que yo he visto ahí que se está conformando un comando de campaña a nivel de alrededor de la de la campaña de Gonzalo de esa misma guardia retrógrada que ha tenido el PLB por antaño ahí yo le preguntaba anoche a un amigo periodista Mayované que tenía un entrevistado que vocero de Gonzalo y yo le dije y con eso es que Gonzalo va a salir a la calle a promover su figura y su candidatura gente que era del partido reformista que desde los años 70 anda pululando en los medios con un arribismo rampante y como le van a llegar a este muchacho el hijo del compadre Luis Rodríguez que estaba ahí como invitado nuestro que son juventudes de punta muchachos que te andan a ti con planteamientos de avanzada y como es posible y como es posible esto entonces si no rodean una candidatura que por demás tiene un handicap porque lo bueno o lo malo del gobierno se le va a pegar a Gonzalo más los propios errores que pueda cometer entonces por eso es que la defensa no ha estado a la altura Gonzalo tiene una gestión en obras públicas eso es lo que hay que vender Gonzalo ha sido eficiente sin haber sido ingeniero o sea eso muestra de que estamos ante un gerente de gran magnitud pero eso es lo que hay que salir a venderlo Gonzalo Castillo hace planteamientos llanos pero que tienen que tienen el mensaje que él quiere y necesita que llegue al público que lo está enviando entonces como es posible que se le esté dando la razón a la oposición que ataque ese candidato por otra parte Luisa Binader convoca una rueda de prensa en el día de hoy para la firma de un código de ética pero aunque lo valoramos y entendemos que es de gran utilidad para la propuesta que requiere el electorado porque el electorado está totalmente negativo a la ola de políticos corruptos que han pasado por los diferentes gobiernos entonces darle una seguridad darle un elemento a la sociedad de que pueda reclamarle mañana a un gobierno con relación a un funcionario que firmó un código de ética y que usted vea que esté dando una obra grado a grado entonces hay un elemento para someterlo a la justicia tanto de las normas y las leyes como a la justicia moral del pueblo de la sociedad ahora que veo que pueda criticarle a eso que está hablando de su equipo político ese código de ética debe de firmarlo su partido el PRM es el que debe de llamar a firmar ese código de ética a todos los miembros de ese partido porque el mensaje se podría estar dando distorsionado así de que él va a gobernar con un grupo y aquellos que están sentados en la institucionalidad del partido se sentirían entonces excluidos si su nombre no está en esa firma entonces es porque no van a estar en el gobierno porque se supone que de esas firmas es que va el tren gubernamental el gabinete porque si a eso es que usted me está poniendo a que firmen ahí esos son los que usted me está señalando que van a ser los funcionarios a eso es que le va a caer atrás el empresariado para entregarle los recursos a Luis Sabinader a través de esto porque se supone que si me firma Jacín el libro y también Jacín va y me visita y me dice yo voy a ser ministro de educación y yo lo veo que firmó ahí porque Luis lo puso a firmar entonces va por el telombre y resulta que el director del departamento de educación del partido ahí va a decir pues yo no voy para parte yo no estoy en ese libro entonces hay que saber ya diferenciar de lo que son los equipos internos a lo que es la infraestructura de los partidos ahí es que ha estado siempre mi participación en política en la institucionalidad las instituciones son eternas como Dios los partidos políticos tienen la eternidad a través de la institucionalidad los hombres mujeres son políticos momentáneos que pasan de acuerdo a como esté su popularidad o al tiempo le llegará la muerte de una u otra forma ustedes saben la fundación de estos partidos como el partido reformista el PRD ya los líderes que fundaron esos partidos pasaron a mejor vida y ahí están ellos ahí de pie la institucionalidad entonces a mi querido amigo Luis Sabinader que replantee eso y que desvíe ese código de ética hacia la institucionalidad hacia el partido que sea el liderazgo del partido porque todos los que son miembros de su equipo son del partido entonces que haga otro código de ética para el sector externo y que los que no son miembros del partido como Macarrulla como Jacín y ese selecto grupo de hombres honorables que rodean a Luis Sabinader Samuel y un grupo ahí que no están en la institucionalidad del partido entonces que le haga un código de ético para el sector externo y ahí entonces la población tiene un abanico más amplio para poder observar quienes van a acompañar a Luis Sabinader el empresariado que tal has hecho primero para ver cuál es el equipo económico que le va a garantizar negocios un ambiente propicio para hacer negocios que es lo que le interesa al empresariado al empresariado no le interesa más nada que no sea hacer negocios crear empleo y engordar ese bolsillo ¿para qué? para la vida de rico ¿ustedes creen que la vida de rico es barata si la vida de rico es cara? pero aquí Juan yo eso he dicho aquí varias veces de que el PLD no se preparó volviendo al caso del PLD a la pérdida de su más activo político o uno de sus más importantes activos políticos que es el doctor Leonel Fernández después de la salida del doctor Fernández las cosas lo del padre del presidente la salida de Gonzalo fuera del país varios errores que ha cometido el candidato del oficialismo eso han llevado a un momento a un punto de que no se siente el candidato pero discúlpame señalame los dos errores los par de errores señalame del candidato el candidato ha cometido varios errores en pronunciamiento de campaña en irbanar una idea cuando usted está en los medios de comunicación que usted es un candidato imagínese usted que yo soy un producto vendible a la alcaldía del distrito nacional yo tengo que saber medir mis palabras como lo voy a dirigir a ese público que yo aspiro que vote por Jacín Terreiro pero también como hago que mi mensaje llegue a otros sectores que a veces ni siquiera me están mirando en ese mundo pero perdóname Jacín es que la estrategia de la oposición es correcta satarizar satirizar hacer del candidato un relajo ¿verdad? y todo lo que el candidato plantea es buscarle la sátira relajarlo como hicieron con Hipólito Mejía es el PLD el experto en eso claro fíjense que Gonzalo iba sin oposición sin tenerlo entre la espada y la pared hasta que no se divide hasta que no empieza primero la campaña agresiva entre Lionel y Gonzalo y ese ejército de redes sociales que tiene que más que un ejército son talibanes terroristas de las redes sociales y ahí empieza la sátira relajo la burla y la oposición al gobierno y a Gonzalo ahora bien con la ruptura ahora es que ha sido más agresiva y eso yo te digo a ti que es la estrategia de la oposición pero si tú te pone a ver el contexto del planteamiento de Gonzalo no hay tal hombre error en nada un criterio llano que explicó sobre el éxito se va a poner a darle una charla en un programa de media hora no que es el éxito para usted el éxito es que él es un hombre pragmático fue lo que dijo ahí si usted va para Santiago y llegó abonado y la meta era llegar a Santiago usted fue exitoso no de verdad no fue exitoso usted lo que llegó fue a Santiago abonado ahora si usted va para Puerto Plata ¿verdad? y llega a Santiago y de Santiago arranca para Puerto Plata y llegó a Puerto Plata usted exitoso de manera práctica es correcto ahora lo que esperan en un candidato es un discurso antilocuente con un sinnúmero de manejos de palabras de la filosofía y de todo eso pero mentira lo que están es usando su estrategia de ridiculizarlo pero mira Juan una cosa ese discurso de Gonzalo que he dicho sea de paso para mí para mí no es un discurso pero usted señala que ese es un error no, no son errores gravísimos ese es un error eso es un error gravísimo usted tiene que saber irvanar una idea hacia dónde usted quiere llevar su mensaje entonces el PLD en vez de estar ayudando a su candidato tiene su estrategia en impedir que Leónel Fernández sea candidato yo esa parte yo esa parte yo esa parte no, no esas son otras circunstancias y Puelito era así y siempre ha sido así y nadie lo cambia pero ya Gonzalo y Gonzalo cuando ha sido un filósofo pero Gonzalo lo han vendido como el empresario macro que ha sabido echar para adelante gerenciar cosas entonces cuando lo ponen en un escenario diría yo para que demuestre su gerencia es ahí donde se ha caído entonces además de eso un partido dividido con un candidato que se ve un poco como apagado como que no tiene ahora mismo el impulso para salir a buscar esos votos y el PLD enfrascado y el PLD enfrascado en no, Leónel Fernández Leónel Fernández entonces ellos deberían de estar esa ala va a trabajar con Leónel Fernández esta ala va a trabajar en posicionar el candidato el otro error de Gonzalo Gonzalo tiene que entender que él es el candidato del oficialismo por ejemplo el asunto que tiene que ver con el aumento de los salarios Gonzalo tiene nueve años ocho años casi en el ministerio en el ministerio de obras públicas siendo parte señores de las 15 o 20 personas que despachan con el presidente dos y tres veces al día y nunca oímos a Gonzalo decir nada con relación al aumento de los salarios entonces cuando él dice casi en verdad no era candidato él era parte de un gabinete pero a Gonzalo lo montaron en 66 días no le pidamos tanto que se doble hasta que se parta por Dios debió de medir debió de medir cómo enfocaba su discurso con relación al aumento de salario ese fue un error claro porque Gonzalo es parte del tren gubernamental pero mira que fácil fue un error claro que sí con lo que él dijo en el contexto tú estás de acuerdo o desacuerdo estoy de acuerdo entonces no está el error no Juan porque el problema como tú lo dices ¿qué era lo que pasó con él? le cayó el empresariado encima arriba y por demás después después decir ello que Luis Abinader no quiere un aumento de salario pero es parte del gobierno o sea Luis Abinader ha hecho planteamientos en materia de salario y en materia de seguridad y en materia de politizar la justicia esos tres han sido fundamentales me voy más lejos ahí en esa partecita estoy de acuerdo con Luis Abinader porque si aquí hay un político que ha hecho propuestas innovadoras trascendentales y de avance Luis Abinader lo que pasa es que han sido tan palca tan palca que la población apenas lo ha percibido no han sido constantes no tienen un medio de reproducción no tienen comunicación no creen en la comunicación entonces por eso se han quedado ahí en la propuesta en el tintero pero te recuerdo para que vayamos a una pausa y retornemos contigo que cuando un político anda haciendo propuestas recuerda que las posiciones sobre todo en el ámbito económico van a favor de una parte y en detrimento de la otra claro ahora hay que ver cuando usted se posiciona desde la silla de autoridad y más del presidente de la república con quien usted asume un compromiso mayor que no le gustó a los empresarios pero los empresarios son eso ante esto que es el grueso de la sociedad y eso no le cayó bien a los empresarios porque solo atienden a esto a su bolsillo pero mire a usted como empleado le cayó muy bien y no importa de que partido sea y a todo el que está allá abajo que devenga un salario le cayó muy bien esa propuesta entonces hay que ver la magnitud de lo que fue bien recibido a el grupo que no lo vio muy bien que es el empresariado ¿verdad? y vamos a ver los trabajadores y la clase popular por ejemplo el servicio de mi casa me dijo eh eh don eh hay que votar por Gonzalo a ver si usted me aumenta el salario entonces yo me pregunto ¿me cayó bien a mí o le cayó bien a ella? ¿tú está entendiendo? vamos a una pausa señores cuando retornemos Jacín Terrero seguirá analizando los errores de Gonzalo digo que dice él desde su posición de perremeísta volvemos en breve señores de regreso a soberanía popular como le habíamos dicho antes de ir a la pausa ya en este tramo final Jacín Terrero finalizando su análisis político mira hermano este tramo ya final del programa y de lo que le espera al gobierno de Danilo Medina ocho meses de gobierno un candidato que no lo está ayudando ni su propio equipo ni el partido ni el partido el partido está inmiscuido en hacer de Leónel Fernández ¿cuál fue el término que usó Leónel Fernández? recuerden me quieren volver añico añicos me quieren volver añico en eso está la dirección del partido si Gonzalo quiere prender ese partido y su candidatura tiene que estrategias a seguir no llevarse ciertos dirigentes que están ahí porque ya lo de ellos es solamente batallar batallar con Leónel Fernández Danilo tiene ocho meses para terminar tiene que salir bien además de eso la componenda en la cámara de diputados ahora con relación al presupuesto eso va a traer un dime directe eso va a traer una forma de conciliar la oposición política con el ala oficial para poder sacar un presupuesto justo y si todo el mundo sabe que según dijo Dionis Sánchez que el presidente de la comisión de finanzas del senado leónelista vamos a tener un término presupuestario oye bien deficitario lo que significa que Danilo tiene que buscar dinero para los últimos dos meses para salir bien del presupuesto y si el presupuesto que viene entonces se va mostrenco con situaciones que hay ahí de candidatos y con senadores y diputados que están en la fuerza del pueblo y no logran pactar un presupuesto a la nación si pero la economía tiene buenos augurios ayer vimos a César Dargan que es el coordinador de la asociación de empresarios de la república dominicana diciendo que la economía de la república dominicana prácticamente dándole fuerza a lo que ha dicho el gobernador del banco central con relación a la economía está diciendo y también asegurando que la economía tiene un crecimiento constante de un 6% a nivel del continente o a nivel de la región y que a nivel del caribe está creciendo sobre un 10% es la economía más sólida que tiene ahora mismo la región partiendo de ahí tú sabes que el gobierno está en espera de dinero líquido dinero nuevo con relación a unos proyectos que tiene el gobierno de inversión extranjera Punta Catalina ya entrará al sistema energético y si entra al sistema energético no vamos a economizar la inyección de fondo a Punta Catalina lo que se está inyectando ahora mismo en el sector eléctrico y la economía con relación a los gastos que se le pagan a las plantas eléctricas porque a mí no me pueden decir que invertimos 3 millones en Punta Catalina y que los gastos no se van a reducir con relación a esa planta que tenemos ahí pagándole encendida o apagada así es que yo pienso igual que tú el presidente se tiene que concentrar en gobernar Gonzalo Castillo y el designado jefe de campaña Francisco Javier que debe de dejar turismo para que se dedique esa campaña Francisco Javier tú tienes ya 20 años en la teta mi hermanito aléjate por 8 ¿verdad? para que logre 4 para que logre 4 más ¿verdad? así y concéntrate en esa campaña y forme un equipo de gente nueva joven enséñenle que el PLD tiene recursos tiene material y la parte de gobierno que se quede gobernando y que se quede un enlace entre la campaña y el gobierno que es José Ramón Peralta que lo hace excelentemente bien José Ramón Peralta ha sabido dividir lo que es su tiempo como funcionario y su actividad política coordinador amarrador el que va allí y tiene los mecanismos de retorcer o de armar ¿verdad? y que se quede enlace entre gobierno campaña ahí pero saca esa gente para su campaña para que busquen 4 más bueno tiene gran tarea tiene buen saludo al final de la entrega de este programa soberanía popular mañana es otra cita a las 2 de la tarde por aquí por Teleradio América canal 12 y 45 un saludo a la diáspora que anda por el mundo por allá buenas tardes buen provecho allá se come a las 5 así ¿come? sí ¿cómo no con el nuevo horario? no allá se come a las 5 a las 12 se loncha bueno señores será hasta mañana no estaremos aquí de nuevo en soberanía popular gracias